Arby en las voces de todos regresa pronto con nuevos capítulos, espérenlo desde el 26 de enero a las 5 y 30 de la tarde. Este miércoles 23 se cierran las inscripciones para el concurso de fotografía Contágiate del Espíritu Olímpico. Las personas que quieran participar y aún no lo han hecho, tienen tiempo y lo pueden hacer en www.tlemedellin.tv. Tending Topic vuelve a sus emisiones en directo desde este jueves 24 de enero a las 9 de la noche. No se lo pierda.